Saludos a todos los que están viendo este video. Mi nombre es Josué González Torres. Llevo para 9 años viviendo en el estado de la Florida. Soy natural de Puerto Rico. Llevo desde un poco antes del 2019 viendo diferentes videos a través de YouTube y noticias del pueblo de El Salvador. Empecé a ver la información y videos del presidente Nayib Bukele, luego cuando comenzó la nueva asamblea, especialmente a los diputados de Nuevas Ideas. De ahí logré ver los videos de la Tenchi, el cual me gustan mucho, y empecé ahí a gustarme de los paisajes y de los lugares que ella visitaba y que nos mostraba a través de sus videos. También empecé a ver a la YouTube Soledad Mejía, el cual me identifico con la labor bonita que ella hace en pro de los menores afortunados. También estuve viendo los videos de otros youtubers de allá de El Salvador, pero me enfatice más en el youtuber de Leonardo Muñoz Cardoza, el cual me enseñaba tantos lugares hermosos del pueblo de El Salvador, como los volcanes, los ríos, los campos, diferentes cantores. Y me empezó a gustar cada vez más que él enviaba un video a través de YouTube, me enamoraba más de ese país. Así seguía habiendo noticias del gobierno todos los días, todos los días. Y los youtubers quizá exploren y tiroteando con Luis, el cual también nos muestra muchos videos de lugares hermosos de ese gran país, El Salvador. Por tal razón, me he motivado a visitar a ese gran país para poder ver y disfrutar en persona todo eso que vi por video. También espero poder degustar de su comida y lograr ver en realidad cómo es la vida de las personas allá en El Salvador. Yo estoy muy enamorado de ese país, tanto que me siento que soy ya parte de ese país de El Salvador. Aquí estamos con la Sergio Ramos, la número 4. Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, bienvenidos a un nuevo videíto aquí en este canal, su canal familiar, Turiciano con Luis. Se preguntarán para dónde vamos. Bueno, no sé si ya lo puse ahí en el título. Vamos a conocer al día de ahora a un suscriptor a la casa del amigo Leonardo Muñoz Cardoza. ¿Por qué? Porque este suscriptor es un puertorriqueño de Puerto Rico que, bueno, reside en los United, allá en la USA, pero él es de Puerto Rico. Bueno, entonces él ha venido a El Salvador porque se ha enamorado de nuestro país, gracias a los videos de Leonardo, a los videos de East Adventure, a los videos de aquí de su servilleta. Entonces, por lo tanto, él ha venido a El Salvador y nos ha dicho que nos quiere conocer. Así que vamos a ir, vamos a conocerlo también, vamos a tener ese gran gustazo de conocer al suscriptor. Ya que para nosotros, pues, hacer los videos y que hay personas que nos comentan bien bonito y que nos dicen que les gustan los videos, es un gran, gran, es un gran regalo para nosotros. Y más cuando hay personas que, pues, también nos quieren conocer, así como hemos tenido el gusto de conocer ahí al muñeco, al amigo Ever y su familia, a Don Alex, al amigo Daniel y Rosita, y entre otros suscriptores, gente que hemos tenido, pues, el gusto de conocer. Así que estamos comprando pancitos nosotros para no llegar ahí con las manos vacías, ¿verdad? Y nos encontramos ahorita en la Nueva Concepción. Nos hemos venido por el lado de Tacachico y vamos para la casa del amigo Leonardo Muñoz Cardoso. Ustedes ya saben quién es Leonardo, hemos andado con él en varios videos y ahí está la jugadora número 4, la defensa. Haceme la colebrita. ¡Ay, Dios! Entonces, gente, vamos a terminar de llegar, vamos a conocer a este amigo, el amigo suscriptor de Puerto Rico y después se los voy a presentar, gente. Y créanme que para nosotros es un gusto, que gracias a los videos que, pues, nosotros hacemos ahí junto con los otros amigos youtubers, hay gente que se interese por conocer nuestro bello país. Así que no olviden ahí suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí viene ya bokeándole. No olviden ahí suscribirse a nuestro canal de YouTube y se va a ganar hoy un, ¿cómo se llama eso? Alfajor. No, gente, no olviden de ahí darle like también a los comentarios y de Nueva Concepción, continuamos, vamos, pues. Vaya, gente, miren, según me dice aquí, donde me mandan la, ¿cómo se llama? La dirección del amigo Leo, es que por aquí es, pero, más adelante. Aquí vamos llegando entonces, donde vive el amigo Leo, ya vamos a preguntar bien dónde es, aquí vamos a parar un rato. Vaya, miren, gente, aquí preguntamos dónde vive el youtuber más famoso de Chalatenango y rápido nos dijeron, hombre, Leonardo vive allá, me dijeron. Así que, pues, vamos a, llegamos mal, pero aquí esta cuestión me va indicando mal, pero entonces vamos de regreso y nos dijeron que vive allá en un portón negro. Así que, pues, vamos llegando donde vive el amigo Leonardo. Cuando lleguemos, voy a preguntarle primero, Leonardo, no hay problema entonces que grabemos aquí, grabar también ahí con el amigo de suscriptor, con Josué González. Y, pues, para nosotros, como les digo, es más que un gustazo llevarles a ustedes este tipo de contenido. Agradecemos a muchas personas también que nos han comunicado que algún día que vengan, pues, nos quieren ahí conocer. Para nosotros, créanme que es, 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 es más que un gusto. Continuemos, güey. Bueno, de grabar, aquí está, traveseando. Leo, ya estamos ahí, aquí, no hay problema. Ahí se van a poner ellos después, ahí. Estamos comprando East Adventure. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos ya con el amigo José González. From Puerto Rico, but you are living, you have been living in the U.S., en Orlando. Ay, que me defiendo ahí, charamosqueado el inglés. ¿Y aquí? Aquí con Angeli. Angeli. De Orlando para aquí a Salvador. Y, his name? William. William. Y, ¿qué piensas de Salvador? ¿Qué piensas de Salvador? ¿Qué piensas de el weather? Es muy caldo, ¿verdad? Sí, el weather es muy caldo, para ser honesto. Es muy caldo. Pero, esto es mi primera vez que vine a El Salvador, así que estoy muy disfrutando. Y, ¿qué places would you like to visit here in El Salvador? ¿Habéis visto algún lugar, como una beca o algo así? Bueno, una beca o algo así. Bueno, estoy animando a visitar una de las becas. Ah, ok. Y, ¿te gustas surfar? No. Bueno, nunca he aprendido a surfar, pero estoy animando a ver si no hay que hacer. Ok. Entonces, espero que disfrutes todo en El Salvador, ok? Y ahora, por ejemplo, sobre el soup, ¿qué piensas de la soup? Es muy bueno. La soup es deliciosa. Ah, ok. Miren, sopa de gallina india y aquí con la sopita. Hey, gracias por tu palabra. No hay problema. Bien, aquí estamos con el mero Don Josué. ¿Primera vez en El Salvador? De verdad. Muy bonito todo. Bueno, usted me comentó la vez pasada, en el video que me mandó, que ni lo he logrado editar todavía, que, pues, usted se enamoró de El Salvador, ¿verdad? Bastante. Por videos de La Tenchis, videos de Leonardo, de Isa, de aquí a yo. Pero, ¿qué es lo que piensas? Entonces, ¿qué lugares le gustaría visitar? Ríos, más que todo. Ríos. Es la... Lo de la fresa. Ah. ¿Esta es la fresa? Ajá. Los lugares este de... Que es como una pirámide. Mmm. San Andrés o Tazumal. 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 Ah, eso es. Y los volcanes. Va, ¿y por cuánto tiempo va a estar aquí? 11 días. 11 días. El volcán, le recomiendo el volcán de Santa Ana. Pero... ¿Crees que lo logra subir? Son como una hora y media, dos horas de camino para arriba. Encajastrado, pero son... No, hombre, y gracias a usted por visitar nuestro país. Sí. Le agradezco. Le agradezco ahí por visitar ahí también el país. Gracias a ustedes. No, gracias. Ahí vamos a ver que hoy día nos podemos pegar. Sí. Porque por el trabajo sí me cuesta un poco. Por ahí vamos a estar. Por ustedes que estoy aquí me convencieron con sus videos y todo. No, pero gracias. Muchas gracias ahí. Gracias. Ayúdenos, gente. Vamos a probar aquí los alimentos ahí. Gracias aquí. Estamos viendo de Leonardo. Aprovecho, besito. Gracias, besito. Gracias, besito. Ay, gente. Miren ya. Me pegué. No, me una. Qué les cuento. Un sopón de gallina muerta. Y con un pedazo de... No, hombre. Qué rico. Un pedazo de gallina. Algo es que cuenta él que lo motivó a venir a Salvador. Son los lugares bonitos que ven los canales. Y también ahí el... Bueno, el presidente, ¿verdad? Y también ellos van para Eramon el día miércoles. Yo tengo entendido que el amigo Dromarco con soledad mejilla va también para allá. Ojalá se puedan encontrar allá y pueda ver ese video. Pero aquí, miren, hemos estado compartiendo. Simple y sencillamente gracias a esto de YouTube. Pues que nos hemos conocido aquí con este gran varón. Y con este cipote. Y con Eric. Con las palabras ahí, Leo. Hey, gracias por haber venido aquí a nuestro humilde hogar. Y pues por venir a compartir un almuerzo aquí con los demás amigos YouTube. Y también con nuestros amigos que nos están visitando este día. Y pues la verdad, hey, muchas gracias por estar acá. ¿A qué lugares están planeando ir? Pues... Lo que Chagatenango, lo más bonito que ofrece Chagatenango. Pues uno es el Cerro El Pital. El otro, pues el Cerro Ramón. Hace poco les compartimos cuando fuimos con los mundos. Y pues ellos también quieren conocer su lugar. Así que vamos a ir nuevamente. Y si el otro quiere venir también a El Salvador. Y quiere que le acompañemos, pues vamos también otra vez. Pues nosotros aquí estamos para poderles servir en lo que se pueda aquí. Y pues eso es en agradecimiento por el apoyo que ellos nos brindan de ver nuestros videos. Es uno de los lugares que yo ni sabía que existían. Y yo dije, wow, qué lugar más bonito. Ojalá un día vaya. Y que ese video para mi nombre. El del Cerro Candelaria. Ah, el Candelero. Sí. Candelero, perdón. Chalate. Bueno, no quieras. Vamos. Yo le hice franquilla y vamos. Así que es un poquito fea la calle para llegar. Pero las vistas son bien impresionantes. Es que Chagatenango tiene muchos lugares bonitos. Y tiene mucho de ofrecer para el turismo. No, gracias. Ay, no te vayas. Ay, no te vayas. No, pero hoy no, no, no. No dijiste que andabas en modo reposo. No andas en la camisa de YouTube. No, no. No, no. No, no. ¿Qué te pareció la experiencia de conocer a un suscriptor? No, fíjate que la verdad bastante bien. Eso es lo que uno aprecia de los videos. Fíjate que a veces uno piensa de que solo por hacer videos ya, sino que no es así. Uno hace videos y aprecia de que otra gente le guste, verdad. Y que estéis siempre comentando, compartiendo. Y aquí es un ejemplo claro, pues. Porque él vino a querer conocernos a todos y por eso es que estamos reunidos así. Así que, siempre ahí muchas gracias por estar compartiendo. Bueno, gracias. Ahí vamos a dejar que tome la foto. Vamos a mostrar aquí a los amigos. Un hombre, gracias a ustedes, a todos los que nos apoyan ahí. Con su suscripción. Dejando ahí sus comentarios, su like. Porque eso es lo que nos anima a nosotros. Es mi esposa, a ver qué es eso. Es mi esposa. ¡Amor! ¡Amor! Mira. ¿Qué es eso de las doñas? Ay, ya. Estaba leo corriendo. Como yo dije. De que vos tenías como una turista ahí. No, mentira. Ahí va Leo ya. ¿Hacía el video ya Leo? Sí, ya. ¿A qué montaña va ahorita? A ver, ¿qué tal? ¡Bravo! A ver, ¡ah! ¡Bien! 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 El papá qué dice, el papá qué dice. Eso será de 20 años. Entonces así le acaban de proponente, a Matamonio en la casa del él. Ella le dijo sí. ¡Bien! ¡Bien! Felicidades Pero ella tiene que llorar, no usted Él estaba diciendo, déjame levantar presión Llega ahora ¿Vos yo? No, ya estamos casados Felicidades 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 Más bien gente, me van a casar Yo dije que estaban en vivo Más bien gente, estamos Ya cafeceando Que tanto sufrirán Que tanto sufrirán Que tanto sufrirán Ella quiere probar café salvadoreño No, es que ella Yo soy de Puerto Rico Que van a probar el café salvadoreño Miren, ya veamos que Los videos si sirven de algo Y era ellos por los videos De los diferentes youtubers Que aquí han querido venir a Salvador Así que Bien, si ustedes quieren pues Venir aquí a Salvador También, pueden venir Ahí pues, el amigo Pues nos trajo también un par de De regalos, lo agradecemos mucho ¿Vas a probar el café salvadoreño? No Luis Ah, este es de ese Ah, de este Ah, está bueno Está bueno el café salvadoreño el café le vamos a dar promoción con este café nosotros estamos probando el café del norte pero está bueno el que no hace eso no es salvadoreño el pan en el café y con mantequilla y hay gente que dice así que miren aquí sin pena sin vergüenza pero vamos para allá para la casa ya nos vamos a ir por el lado de nueva concepción ya conocemos aquí aquí vamos por la nueva concepción porque para evitar el tráfico que seguramente se hace en la popa y también porque es más más solo y nos gusta aquí vamos a hacer un alto respectivo aquí vamos ya espero que les haya gustado este vídeo gracias al amigo josué gonzález que pues nos vino a conocer de puerto rico y aquí vamos entonces ya gente para la casa no olviden ahí suscribirse dejar su like dejar su comentario y pues se les quiere mucho gente ahorita los dejo y me pongo el cinturón porque eso sí no me lo he puesto ahorita nos despedimos y voy a ir a darme la brega ¡Veos mante! ¡Salud!